Vicente Fernández lleva más de dos meses internado en el hospital desde que tuvo una fuerte caída en su habitación en el rancho Los Tres Potrillos. Aunque él se encuentra en el área de terapia intensiva, su salud parece no mejorar. A pesar de esto, se han dado a conocer algunos reportes que aseguran que su esposa Doña Cuquita quiere que ya se lleven a su esposo a su rancho. Algunos medios de comunicación afirman que Doña Cuquita ya no quiere ver más a su esposo en el hospital. Por esta razón se lo quiere llevar a su casa. Otra cosa bastante importante de mencionar es que debido a la situación actual y porque Doña Cuquita es una persona ya de la tercera edad y ya no puede estar en el hospital al lado de su esposo todo el tiempo. Por esto, una de las razones más importantes y parece ser que la principal para que Doña Cuquita se lleve al cantante a su rancho es porque quiere estar cerca de él. A través de una entrevista con una amiga cercana de Doña Cuquita, en la nueva emisión de la revista TV Notas se dijo lo siguiente. Tristemente, Don Vicente no se mueve nada, solo los ojos. Tampoco puede respirar por sí mismo. Mucho menos puede comer solo. Entonces cada vez está más delicado su estado. Cuquita también se puso muy mal porque no quería despegarse de él ni un momento, pero después la tuvieron que intervenir de emergencia por una hernia en el vientre. Como ya lo sabemos, al día de hoy Doña Cuquita ya se encuentra en su casa, recuperándose de una manera favorable. Sin embargo, ella al parecer ha estado todavía muy triste porque de verdad extraña mucho a Vicente Fernández. Incluso esta persona comentó que ella, antes de operarse, ya tenía planeado llevarse a Vicente a su rancho. Esta persona en la revista TV Notas comentó Lo que pasa es que antes de que ella se pusiera mal, le pidió a sus hijos que hablaran con los doctores para que le permitieran que Vicente se fuera al rancho con todos los cuidados. De hecho, ya andaban cotizando aparatos y enfermeros. Querían a tres que estuvieran las 24 horas del día con él para tenerlos cerca y estar juntos. Obviamente hacer este traslado sería sumamente delicado para el estado de salud del cantante. Al parecer esto mismo se lo explicaron los doctores a Doña Cuquita, asegurándole que en sus condiciones era imposible moverlo. Además le dijeron que si pasaba algo durante el traslado o ya estando en su rancho, no podrían actuar tan rápido como estando dentro del hospital. Muy probablemente Don Vicente estaría más cómodo ya estando en su rancho. Doña Cuquita igual al tenerlos cerca. Pero si en su momento llegase a pasar algo, los enfermeros podrían actuar rápidamente, pero no de la misma manera que en el nosocomio, teniendo todos los aparatos y medicamentos a la mano. De igual manera los contratiempos entre los hermanos han aumentado. Esta persona comentó que Gerardo ha estado muy distante de Vicente Jr. porque no le gusta que ande ventilando toda la información a través de la prensa. Por esto supuestamente a Vicente Jr. ya le prohibieron rotundamente hablar con medios de comunicación. Por esta razón también están prefiriendo mandar los comunicados en su cuenta oficial. Mientras tanto Alejandro Fernández se ha mantenido al margen. Él está apoyando todas las decisiones que tome Doña Cuquita. Gerardo por su parte es quien hace los papeleos, los pagos y todos los demás trámites. Mientras que Vicente Jr. Dicen que solamente visita a su papá y en ese día quiere tomar todas las decisiones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.